Pues sí familia, hace poco se acaba de concretar la intención de compra de parte de Binance para poder adquirir por completo a FTX.com Estuvimos dando cobertura a esto de última hora en el directo que les dejaré en la esquina superior derecha Pero quiero hacer este video reaccionando de una manera un poco más comedida Recientemente le diré que subí el video haciendo un análisis de la situación y cómo Binance podría salvar o hundir a FTX Y 5 minutos más tarde pues anuncia Binance su intención de compra que como digo la estuvimos abordando en directo Así que me gustaría que vayamos entrando en materia sobre algunos aspectos importantes La cronología de esto yo creo que es muy importante tomarla en cuenta Este documento filtrado a Coindex viendo el balance tan comprometido que tenía la MEDA junto a FTX Fue lo que llamó tanto la atención y por eso CZ diría unos días más tarde Que bueno, él decía que no quería repetir un evento como el caso de Luna Y que por lo tanto estarían vendiendo sus posesiones de FTT Como ya he mencionado, en el momento que haces una especie de comparativa de lo que sea con Luna Pues eso no es una comparativa positiva, para nada Y por lo tanto la gente empieza a interpretar que aquí pueden haber problemas Más analistas del mundo cripto comienzan a hacerse eco de estos documentos filtrados hacia Coindex Y por lo tanto se llega a una conclusión de que posiblemente el modelo de FTX con Alameda Realmente tenga un punto de fallo y que sea insostenible Y que incluso esto pueda llegar a comprometer a la misma cadena de bloques de Solana Y varios proyectos que habitan en ella, ya que los inversores prácticamente eran los mismos Entonces aquí, desde la gestión estratégica o más allá de un punto de gestión Lo que vemos es como dos personajes con mucha influencia comienzan a jugar sus cartas En primer lugar, nos damos cuenta de cómo CZ decide hacer pública esta decisión Ese me parece a mí el primer movimiento clave ¿Por qué? Porque él sabe que puede crear un impacto en el mercado gracias a su influencia Y afectar el precio del token Y esto, obviamente lo sabían también los responsables de FTX Porque, ¿qué fue lo que salió a decir en este caso la CEO de Alameda? Le dijo a CZ por Twitter que estaba dispuesta a comprarle todos los FTT que tuviera a 22 dólares Se los pagaba el mismo día, de inmediato Pero claro, a CZ no le interesaba eso No se iba a ir a negociar over the counter como lo estábamos platicando aquí Que era muy llamativo de por qué él no hacía eso Sino que él tomó la decisión de venderlo siempre en el mercado regular Y lo iba anunciando a todas voces Así que esto te va creando un efecto en cadena Un temor colectivo que hace que se siga vendiendo más y más la moneda Entonces CZ aquí consigue una de las primeras cosas Que es debilitar el precio de FTT De 22 dólares en el directo de ayer por la noche Ya lo veíamos en torno a unos 15 dólares Vamos a una bajada muy importante Si a eso le sumas aspectos Como que la garantía, por ejemplo, de FTT en Min, en Abracadabra Money Se liquidan en 6 dólares con 76 Ya FTX comienza a ver la cosa mucho más seria Y por lo tanto, ellos saben que bajo el modelo que estaban manejando Según esta filtración de Coindex Su modelo no podría ser sostenible Y mientras más bajar el precio del token Se verían más afectados Casi a una especie de liquidación forzosa Entonces, mira cómo van los acontecimientos Que también durante ese rato Mientras está bajo ataque Sale Sam Backman a decir en su Twitter Que hay algún competidor que les quiera hacer daño Y que está a través de rumores Pues afectando a la compañía Abordamos esto aquí, ¿verdad? ¿Quién es ese competidor? Obviamente todo apuntaba hacia Binance Y Sam Backman dice también En esa línea de tweets No sé si los tengo aquí a mano Que todos los fondos de los usuarios Están completamente seguros Aquí lo puedes ver, ¿no? Que un competidor está tratando de perseguirnos Y en el segundo tweet te decía Que FTX tiene suficiente Para cubrir todas las tenencias de los clientes Y que no invierten su dinero en ninguna otra cosa Y que han estado procesando los retiros Con total tranquilidad Esto siempre se dice Cuando hay temor de las corridas bancarias Y todo esto Le dan el dinero a la gente lo antes posible Pero luego, la reclamación de fondos es tanta Que ya no tienes para dónde hacerte Y que definitivamente empiezas a tener problemas En este mismo hilo En el tweet número 4 Dice Sam Backman Me encantaría que CZ Binance Si pudiéramos trabajar juntos por el ecosistema Claro, le hace como Hay un llamado de auxilio público Podemos decir Que en ese momento No lo interpretábamos de esa manera Entonces, ¿qué? Bajo esta condición Queda una cosa clara El movimiento de CZ Ha provocado Un efecto en cadena Para que mucha gente Empieza a retirar dinero Del sitio de intercambio de FTX Se fueron el día de ayer Más de 600 millones Y según los datos De Coin Glass Esta plataforma llegó a quedar Solamente con un Bitcoin Imagínate FTX se había quedado Solo con un Bitcoin Ahorita tiene 6.94 Bitcoin Pero si contrasta Con el balance de Bitcoin Que tienen otros sitios de intercambio Según los datos de Coin Glass Vamos FTX Lo que tiene es 6.94 Es una cosa Tremenda Es una cosa bárbara Y claro El efecto Aquí ya se había dado Era el efecto en cadena Ahora Por la mañana FTX reportaba Que tenía una acumulación De retiros Mucha gente queriendo irse Del sitio de intercambio Pero que no procesaban Su retiro No se podía retirar Su moneda estable Y bueno Es ahí donde Jorge de Value Index Quiere grabar su video Analizando la situación Titulada De cómo Binance Puede salvar o hundir A FTX Y 5 minutos más tarde Tra Aparece la noticia Y resulta que Binance Anuncia su intención De compra Para poder adquirir El 100% de FTX En concreto El aviso decía esto Decía lo siguiente Esta tarde FTX solicitó Nuestra ayuda Hay una importante Crisis de liquidez Para proteger a los usuarios Firmamos una ley Una intención de compra No vinculante Con la intención De adquirir completamente FTX.com Y ayudar a cubrir La crisis de liquidez Ojo aquí Llevaremos a cabo Un DD completo En los próximos días Así que Un anuncio Que termina impactando En el mundo cripto Y vieron el tremendo Rebote de Bitcoin Hasta 20.600 BNB se había ido Hasta los 397 dólares FTT rebotaba Hasta 19 dólares Una locura completa De mercado Pero llegados a este punto Es donde necesitamos Tener el criterio Y aplicar el análisis Número 1 Yo creo que CZ Consigue el objetivo De poder Entrar en una posición Dominante En la negociación Encuentra el punto débil Que tiene FTX Y hace Que toda la industria Que todo el mundo cripto Ponga sus ojos Sobre FTX Y sus debilidades Por lo tanto La compañía No tenía El poder de negociación En ese momento Y FTX Empieza a explorar Socios Al verse En esa crisis de liquidez Quien puede ayudarme Para poder respaldar Esta situación Y por lo tanto Ven dentro De sus socios cercanos Al mismo Binance Y por lo tanto Se ponen a hablar Con Binance Para hacer Este acuerdo De negociación Para poder adquirir FTX Un aspecto importante Mencionar Es que este es un acuerdo No vinculante Recuerda que es una intención Por lo tanto Binance se puede retirar En cualquier momento Ellos harán Su debida diligencia Y si ven que hay algo Extraño en FTX Algo que no se pueda cubrir Binance se puede retirar Tranquilamente Y no adquirir la compañía Si se descubre Que el modelo Es insostenible Así que mucho ojo Con esto Lo decía en el directo Todo el mercado Te termina rebotando De una forma dramática Pero es que aquí No hay que confiarse No es que hayan cambiado Un montón de cosas Las debilidades Entre FTX y Alameda Siguen sobre la mesa Y que eso es algo Que hay que ir resolviendo Y que Binance Quiera actuar Es para poder respaldar Los retiros De los usuarios de FTX Y que tengan ese dinero Por ese punto Que cosa tan positiva Porque el resto del mercado No se ve afectado De manera sistemática Pero al menos De forma temporal Recordar que esto Binance lo va a continuar Investigando Y si ve Que el modelo de negocio De FTX Es muy peligroso Incluso insalvable Pues probablemente Ellos digan De aquí nos retiramos Y una vez que den Ese anuncio de retiro Es posible que el mercado Se vea bastante afectado Es un own monopolio Lo que estamos viendo A continuación Con Binance Bueno La verdad es que Es una compañía Ya con una posición Bastante dominante Si borras del mapa Alguien como FTX Que también tenía Bastante poder Está diciendo Que vamos Todavía estás Mucho mucho más grande Y ya la influencia De Binance Me parece innegable Podría estar En todo caso Rosando el monopolio Pero claro Hay algunos otros Competidores en el sector Que entendemos Que en el futuro Pueden ir también Ganando ese margen De mercado Como puede ser Coinbase Crypto.com Y otras marcas potentes Que se van acercando Poco a poco Pero mientras Binance Posea esta influencia Tan grande Es incluso Si quieres Peligroso Para todo el mundo Cripto Y claro Y muy llamativo Porque de ahora en adelante Todo lo que haga CZ Y todo lo que diga CZ Lo pone en una posición Como tipo de Elon Musk Solamente que en el sector De las criptomonedas En general Ya se está como Centralizando mucho El poder Dentro de Binance Y eso desde luego Que podría llegar a ser Peligroso Así que desde aquí Hay muchas visiones Que podríamos sacar Seguro que algunas ideas Se me han quedado También en el aire Hemos sido testigos Podemos decir De una negociación Al más alto nivel De como dos titanes Se atacan Uno al otro Y quieren Binance en este caso Sacar la mejor Negociación posible En ese momento Y lo han conseguido Le han dado En el punto débil A FTX Y han descubierto Como decía antes Esa debilidad Y ese punto Por donde entrar Para que las negociaciones Estén a tu favor Y claro Si aquí Binance Sale como el victorioso Ya entraríamos A discutir estos temas Del monopolio Que podría llegar A existir en el mercado Y la necesidad De tener otras alternativas En el sector Porque el día de mañana No sabemos Que puede hacer Binance Ya siendo Un sitio de intercambio Tan grande Así que bueno Estaré encantado También de leer Sus puntos de vista ¿Qué piensan A respecto de esta Intención de adquisición Que no se ha concretado Al 100% Pero entendemos Que va bien encaminada Ven bien que Binance En este caso Vaya a adquirir A FTX ¿Les parece algo Muy peligroso Y preferirían Que FTX Continúe sobreviviendo Por su lado? Estaré encantado De leerles Y por supuesto Que abramos el debate Con todo respeto En la cajita De comentarios Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!